Dicen que el futuro va a ser Siri, registra mi marca Siri te va a responder ¿Deseas registrar el logo JPG que está en tu archivo? Sí ¿Deseas pagar con tu tarjeta de crédito o con tu saldo de Payphone? Sí, perfecto, boom Y la inteligencia artificial Si bien este no tiene Siri, este es el Garen porque soy deportista Nos va a quitar el camello a la mayoría de profesiones Hoy en Confemem Herencias les voy a dar una avanzada De lo que me movió a mi el piso el año 2019 Para decir lo que se viene está heavy Y estar preparados para un mundo que tal vez ahorita no vemos mucho Pero que se viene con todo José Ortega y Gasset que es como un mijín Siempre lo vemos en la escuela de Derecho Como un gran pensador Dijo yo soy yo y mis circunstancias Ateniendo a que cada persona es distinta Dependiendo de las cosas que le ha pasado en su vida Cuando entiendes esto ves por qué los 0 a los 7 años de cualquier niño son importantes En esta edad se configura el sistema de creencias que tenemos Yo ya he tenido cierto sistema de creencias que lo he ido hackeando Que libros como Estados alterados de conciencia de Daniel Goleman Te dicen cómo irte hackeando el mate Pero lo que puntualmente me pasaba en el 2019 Fueron dos hechos impresionantes El primero, haber estado en el Silicon Valley mexicano Tuve una invitación de un congreso de jóvenes empresarios en Guadalajara Y quedé loco con lo que estaban haciendo allá Y cómo el trabajo de programadores y de gente de sistemas Tenía un sold out Es decir, había escasez de programadores y de ingenieros de sistemas Y que estaban haciendo cosas locasas Ya no era Silicon Valley Esto era tierra latinoamericana Eran mexicanos haciendo esto Lo cual me hizo abrir la mente en torno a qué estamos haciendo en Ecuador Y el segundo hito que me pasaba en el 2019 Leí este libro Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer Hace una revisión a futuro De cómo el 47% de los empleos Van a ser reemplazados por robots o computadoras inteligentes ¿Estás preparado? Bajo estas circunstancias Yo decía, a ver, ¿qué estoy haciendo yo ahorita como abogado? Y era un trabajo tan mecánico Que hacía facturas físicas Cobraba solo con efectivo Y ni sé cómo aceptaba transferencia bancaria Los clientes tenían que llegar Sacar una cita Venir en su carro Parquear su carro Subir a mi oficina Tener una cita de una hora La cual les cobraba Y a partir de eso Yo generaba un producto, un servicio Que decía, a ver, el cliente necesita Demandar esta letra de cambio de 150 mil dólares Chévere entonces hacia el equipo Decíamos, a ver, vamos a hacer la demanda Es un juicio ejecutivo O sea, muy normal Y la computadora básicamente la usábamos para escribir la demanda El rato que en este libro Oppenheimer habla sobre muchas de las profesiones Y les sugiero, leanlo Si son un mijín que está con 17, 18 años Y va a entrar a la universidad Antes de ir a carreras tradicionales de medicina De abogado O psicología O incluso profesor Vean a dónde está yendo el mundo Y yo vi aquí dos aplicaciones principalmente Que eran Rocket Lawyer y LegalSum Que básicamente son servicios legales online Yo dije, a ver, pero cómo Es que al cliente le gusta lo personalizado y demás Pero yo ya me di cuenta De que mi patrón de consumo personal de Nicolás Era muy digital Y habían cosas que decía Man, no puede ser Que me llamen del banco del pichincha A decir que tengo que irme a una agencia O sea, cómo pueden ser tan arcaicos Y ahí es en donde me di con la piedra en el hocico Y dije, man, chuta Esto va hacia otro lado Y ahí es en donde sale Ulpik Y ahí es donde entro yo Cuando estamos emprendiendo Es muy importante tener claro el tema de números Y en Ulpik estamos lanzando un curso Que lo van a encontrar en el link en la descripción Y en el primer comentario Que lo va a dar Alvarito No, Alvarito, no, boa La vida está llena de decepciones No, Alvarito Fernández Nuestro contador de Ulpik En torno a temas financieros para no financieros Que es desde cómo hacer tu declaración del RIMPE Si estás en el régimen RIMPE Hasta qué aplicaciones utilizamos en Ulpik Excel para algunas cosas Utilizamos la facturación con otro software El tema del registro de flujo de efectivo Lo tenemos en otra aplicación Y cómo todo eso te ayuda a tener números Para tomar decisiones Sin que hayas estudiado economía varios años Si no así en un taller práctico Directo a la vena Hablándola plena y con memes Para que entendamos mucho mejor el manejo de números Pilas Dentro de esta movida Habían otros temas más Que yo decía Estaba ya varios años diciendo ¿Cómo hago más plata? ¿Cómo hago más plata? Era una pregunta errónea Cuando me empecé a preguntar ¿Cómo ayudo más gente? Y mientras más gente ayude Más plata hago La magia empezó a suceder Entonces ya era Que yo como abogado normal Con el proceso que les decía Podía atender a unos 15, 20 clientes al mes Y obviamente cobraba muy bien Me iba muy bien Pero yo estaba vendiendo mi tiempo por dinero Y yo quería ya crear una empresa Quería hacer algo con procesos Algo mucho más grande que yo Que ayude a más gente Ahí es en donde empiezo a investigar Empiezo a echar un ojo A Rocket Lawyer LegalZoom Que estaban haciendo Y digo Chuta El rato que estos manes Lleguen al Ecuador Nos van a sacar el aire A los abogados ¿Qué tal si es que yo hago Mi propia herramienta tecnológica Para que cuando llegue Rocket Lawyer O LegalZoom Me encuentren Hay un tema ecuatoriano Bien parado Y bien cuadrado Y a partir de eso Sale Ulpic Viene de las contracciones Ulpiano Que para mí es el abogado más bacán del mundo Hay un debate en ciencias jurídicas De si el derecho es una ciencia o una disciplina Ulpiano dijo Ninguna de las dos El derecho es un arte Y es el arte de lo bueno y de lo justo Y adicionalmente Kick viene de patada Del inglés Por un asunto De que yo siempre tenía la visión De que a los clientes Hay que defenderles con una patada voladora Bueno Me gusta patearle el trasero a la gente Yo sabía que tenía que hacer algo Que se llamaba Producto mínimamente viable Que es lo que dice Eric Rice en su libro La metodología Lean Startup Como no tenía idea de cómo carajo se programa O sea es un chatbot Yo ya sabía que el chatbot era la vía No sabía hacer una página web Ya después es que uno encuentra Zairo.com Y que encuentras el código Nicolás Deren Munozco Puedes tener 70% de descuento Tres meses gratis Y la bola de cosas Con atención 24-7 Para hacer tu página web Como tú desees Obviamente uno va donde Amigos programadores Tuve cotizaciones Desde 11 mil a 56 mil dólares Entonces ahí es en donde dije Hijo de tanque No tengo Idea de lo que me están hablando En las reuniones Del javascript Del html De ni sé qué Del sas Yo sabía la sas La sociedad por acciones simplificadas Que en pulpi.com Puedes constituirla con mucho gusto Pero no sabía del software Has a service Entonces ¿Qué me tocó? Me puse a leer 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 Investigar Investigar Me metí en cursos de chatbots Me vi todos los videos de chatbots Que habían en YouTube Me escuché de cabo a rabo Un podcast de chatbots Que había en Spotify Y ahí Con todo ese conocimiento Ya llegué al tema Del software Has a service Que es un asunto Que ya está programado Y que lo único Que uno tiene que darle Es lógica Con eso llegué A Chatfuel Es un chatbot En donde uno Lo que tiene que hacer Ya no es escribir Un código fuente Y que lo programas Desde cero Sino que ya únicamente Le vas dando insumos A esto Y que la inteligencia artificial Puede ir Identificando Ciertos patrones Y que es como empezamos Nuestro producto Mínimamente viable Que además Era gratis En ese entonces Actualmente Estamos pagando Como 55 dólares De esta movida Y recuerdo Compré En 12 dólares El dominio De ulpic.com Es muy sencillo Vas a G Suite Punto com Y en Aquí les voy a poner El este Y tan como sale La pantalla Entonces ahí pones Comprar tu dominio Pones Bulldogandino.com Ya lo compré yo también Y pagas una tarifa Viendo si es que está disponible A continuación De esos 12 dólares Invertí 17 dólares más En el CRM Que era Vitrix Y con 29 dólares Que bajé de 56 mil dólares A 29 dólares Mi producto mínimamente viable Saqué a testear En el mercado Si es que Mi alternativa Tecnológica En donde en vez de hacer El proceso De llamar Ver si te esperara Que te atiendan Venir Parquear el carro Subir Estar una hora Alguien iba a entrar A su celular Hacer la consulta directamente Y contratar directamente Pasaron un par de semanas Tuve que pivotear El modelo de negocio Inicialmente era un modelo De suscripción Tipo Netflix Que pagabas 50 dólares Al año O 50 dólares mensuales Y tenías toda la asesoría Jurídica que querías Tuve cero clientes Según yo diciendo Es una mega idea Después de cambié A servicios legales Por demanda Entonces tú puedes pedir Tu SaaS Tu registro de marca Tu contrato de términos Y condiciones Actualmente estamos dando Incluso acuerdos De confidencialidad Contratos de trabajo Reglamentos internos De trabajo Todo eso en Ulpik Que pueden pedirlo En ulpik.com Pero empecé con SaaS Y marcas Que era un proceso Que se podía hacer 100% digital Y recuerdo Era un domingo 10 de la noche Cuando me llegó Una notificación De Payphone Que además Yo mismo configuré El botón de pagos No era nada Del otro mundo Generé un link Le puse en el botón Del chatbot Y pagaban directamente Y me llega Has ganado 45 dólares El domingo 11 10, 11 de la noche Ahí es cuando dije Hijo de tanque Agárrense Que esta cosa va en serio Y probé mi hipótesis Aquí les vamos a poner El video de Ulpik De hasta donde hemos llegado Ahorita estamos grabando Ya en una oficina Yo empecé con mi bulldog En mi cama En medio de la pandemia Todo esto Y hoy ya somos Un equipo de 10 personas Enfocados En ayudar a los emprendedores Que quieran hacer plata Cuidar el medio ambiente Y tratar bien a sus empleados Ahora ¿Por qué les cuento todo esto? Porque Ulpik Es el resultado De varios años De yo y mis circunstancias Y principalmente El sálvese quien pueda De Oppenheimer Sumado a mi viaje a Guadalajara Trato de con este ejemplo Darles a ustedes Una bocanada de aire En torno a lo que se viene Digitalmente hablando El asunto de la inteligencia artificial Es una barbaridad Y no es una revolución Como los televisores Que se demoraron años Desde que salió Hasta que mil millones de personas La tengan Como la radio Que se demoraron años Hasta que lleguemos A que mil millones de personas La tengan Tampoco como el internet Que se demoró bastantes años Mucho menos que la tele Y la radio En que mil millones De personas lo tengan Ya tenemos muchos Un cable de fibra óptica Metido en nuestras casas Porque la inteligencia artificial Cuando llegue Nos va a sacar el aire Y para los profesionales Para los servicios Que no nos hemos actualizado Digitalmente Nos va a sacar la madre Con la constante De siempre ayudar A más gente Siempre sugiero Que el negocio Que se establezcan Ya sea presencial De factura Y todo manual O digital Súper moderno Con chatbot Como hacemos en Ulpig Lo hagan enfocado En ODS Uno de los ODS Que nos enfocamos En Ulpig Es el 17 Que sean alianzas Para lograr objetivos En donde somos Ese network Para los emprendedores Para que les ayudemos A sacar al país adelante Pero hay otros ODS 17 más Bogati Se enfoca en el ODS 8 Que es trabajo decente Y crecimiento económico Son probablemente La única empresa Del Ecuador Que contrate de frente A ex privados De la libertad Aquí tienen la imagen De como están haciendo Los helados de Paila Artesanales En Inbabura Y esos helados de Paila Desde Inbabura Los distribuyen A todo el Ecuador Vayan y prueben Los helados con queso De una empresa Que cuando hizo Su plan de negocio No solo pensó En hacer plata Sino en ayudar gente Y no a cualquier gente Sino a alguien Que muy pocos los ayudan A donde quiero llegar Con todo esto Es que nos pongamos pilas En este libro Se hablan de muchas profesiones Aquí tengo esta Hasta subrayado De que no digan Que no he leído Y por ejemplo Aquí te hablo El futuro de los periodistas Establecen que la inteligencia artificial Por los likes Que doy en Facebook Ya vas a ver Que tipo de noticias me gustan O por la cámara del celular Que va a identificar mi retina Que en donde me aburro En donde me da éxtasis a leer Va a sacar noticias Pero ya ajustadas Al tipo de lectura Que me gustan El futuro de los restaurantes Hay un McDonald's Y hay un hotel en Japón En donde ya no hay gente atendiendo Únicamente todos con tu celular Come Este atiende un robot Que es una locura En el asunto de los bancos No me acuerdo que decía de los bancos Pero me he metido a estudiar ahora DeFi Penanzas descentralizadas Les recomiendo los cursos de Platzi Sobre esto En donde el tercero de confianza Que es un banco Va a desaparecer Y ya va a ser un asunto Persona a persona En donde si Nicolás Tiene una plata Para prestar Lo va a poner En BlockFi Que es una empresa En donde uno puede poner su plata Para que le rindan intereses Bueno Más de su plata Sus bitcoins Y esos bitcoins Que están ahí Obviamente se van a prestar A alguien más Entonces ya es un tema Mucho más directo Con una plataforma Que si bien se lleva una comisión Pero ya no es un tercero Que coge plata Y tiene que estar con un ejecutivo Viendo a quien presta otra plata El futuro de los abogados Contadores y aseguradores Dice que marcha Porque quienes van a permanecer Van a ser los abogados Altamente calificados Pero es ya tener Unas mega maestrías Ser mega inteligente Y obviamente su man Trabaja 16 horas al día Que tampoco me gusta Personalmente El futuro de los médicos Te dice que Siri También te va a decir Siri me duele la garganta Y ya te va a hacer Los análisis Te va a tener Todos los datos De tu cuerpo Y te va a decir Oiga está con faringitis ¿Desea pedir por Rappi La medicina a Fiveca? Dice sí ¿Desea pagar con su saldo De Payphone? Dale miji Y te llega por Rappi A tu oficina La medicina Ya no tienes que hacer La cita y ir al médico El futuro de los docentes Aquí te enseña Que los humanos Nos enseñan de tres formas Los auditivos Los visuales Y los kinestésicos El sistema educativo Está hecho para el visual Y el auditivo Los kinestésicos Como Richard Branson Que en su libro Virgin Style Decían que era cojudo Que era un pendejo Y que se jaló Muchos años en el colegio Porque era kinestésico No era cojudo Su lenguaje de aprendizaje Era distinto Hoy ya hay robots Como Einstein Donde tienen cámaras Y te ven en la pupila Te dicen A ver vamos a aprender El trinomio cuadrado Perfecto Te pone en la tele Un video Y dice chuta no caló Te dice Ah entonces vamos a poner en audio Chuta tampoco caló Entonces te dice Saca una hojita O saca tu iPad Y en el iPad Ande haciendo esto Y haciendo aprendes Entonces imagínense El grado de personalización Que va a haber en la educación El de los transportistas Básicamente señala Que a Uber Le va a llegar su Uber Ya no va a haber gente Que maneje los carros Si ustedes ven El autopilot de Elon Musk En pocos años más Todo el tema del transporte Se va a automatizar Todo va a ser Directamente en esto Ahí les doy de resumen Un par de cosas ¿Quiénes sobrevivirán? Dice que por ejemplo Ahí los tecno optimistas Te dicen Que así como la revolución industrial Se abrieron otras ramas Del negocio Como el diseño textil El marketing y demás Van a haber nuevas áreas Como científico de datos Analista de Big Data Analista de User Experience Se van a ver nuevos trabajos En el futuro Los tecno pesimistas Te dicen que van a haber Tres clases sociales Los ultramillonarios Los dueños de los algoritmos De la inteligencia artificial Y de los datos Los que le sirven A los ultramillonarios Que va a ser tal vez El abogado extremadamente Especializado En alguna cosa De litigios internacionales El instructor de Zumba Que a la larga Este tema de wellness Va a ser una mega boga Porque va a haber muchos millonarios Que van a querer esa experiencia Que va a haber un instructor Uno a uno Y que te haga pasar bien Que la disfrutes Y que te enseñe Y de ahí La clase social De los que no sirven para nada Que lastimosamente Hay muchas cosas De que en Ecuador Por ejemplo El tema de desnutrición infantil crónica Hace que posteriormente No sirvas bien En los exámenes Y que no se desarrolle Bien tu cerebro Y que no le puedas exigir Ese cerebro Un mayor desarrollo Para que sea un científico De datos Entonces Aquí hay grandes retos Que tenemos que ver En el Ecuador Para que no lleguemos A esas circunstancias También los tecno-optimistas Dicen Esto va a ser Como era la antigua Grecia Por ejemplo Aristóteles O Platón O no sé quién Era millonario Y se dedicaba a filosofar Porque ya tenía sus empresas Todos vamos a tener Una renta mensual Por nada Y que nos va a llegar Y con eso vamos a ser felices Y nos vamos a dedicar A hacer cada uno Lo que quiera Pero Si analizamos con conciencia Y analizamos bien esto Pucha Hay un remesón Que se puede venir en el mundo La idea es que Más que ahuevarnos Nos pongamos pilas Adquiramos conocimiento Experiencia Y contactos En torno a este asunto Y que veamos En nuestras empresas Cómo salir adelante Sin dejar a nadie atrás El futuro de los Moose Bueno este ya Este ya ni me acuerdo Que decía Bueno este ya